¡Oh! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Rapa! ...de estos compas que se me hacen los rapas y que al fin y al cabo no me llegan ni a la zapa Le gané en el 3 vs 3 a esta rata Y hoy no está carrete para salvarte las papas Sí, pero no tenés noción, en improvisación soy yo el que la cara te destapa Hermano, ¿esa terminación te gustó? Porque la anterior cara que no pusiste cuando te ganaba Eso, lo que vos dijiste incluso Que yo te gané con ese mismo recurso, ¿de acuerdo? Volviendo a la anterior Y sos tan estúpido que comete el mismo error Sí, pero sabe de que no lo puede hacer así Con el esquí que elegí yo no te dio, hermano Sabe que lo hiciste con un rancho atrás Así que no la cautelia de que vos acá podés ganar Yo tengo instrumentales y dale don, dale Que este sol sale para el paredón Pero bueno, no tiene opción y menos arsenales Mi compa no son números, pero son reales Son reales, si le compran esa boludez el sol sale El sol sale si yo quiero, la noche dale Hermano, es lo que nosotros hacemos Bailamos desde esternos, pero vos no nos haces el movimiento Viste que no tenés derroche, la noche no sale Vos salís a la noche El concepto es muy distinto, como una locomotora La noche no llegó y el baile te pego ahora El baile no llegó, pasa que no es lo mismo Yo en la pista, si yo quiero, me distingo Pasa que sos boluda, no entendés de mí el tortura Y si salimos a las nocturnas, ¿por qué tenemos precinto? ¡Tiempo! Curado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa rama!